¿Sabías que la eritromicina puede salvar vidas? En los próximos segundos, te contaré todo lo que necesitas saber sobre este antibiótico increíble. La eritromicina es usada para tratar infecciones bacterianas. Funciona al detener el crecimiento de las bacterias. Es especialmente útil para personas alérgicas a la penicilina. Se usa para infecciones respiratorias, de la piel y oculares. También es efectiva contra enfermedades de transmisión sexual. Pero cuidado, siempre debe ser prescrita por un médico. El mal uso puede llevar a resistencia bacteriana. Los efectos secundarios pueden incluir náuseas y molestias estomacales. Siempre sigue las indicaciones de tu médico al pie de la letra. Ahora sabes por qué la eritromicina es tan importante. Comparte este video si te fue útil. Suscríbete para más contenido interesante. Gracias por ver. ¡Gracias!